Aunque no es claro aún en manos de quién quedará la prestación del servicio de energía en la costa atlántica, el Senado recibió con agrado la decisión del gobierno de liquidar Electricaribe por el pésimo servicio que presta. Sus siete departamentos en la costa caribe los que se beneficiarán con la decisión tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos a liquidar Electricaribe. Durante años los habitantes de la costa padecieron un pésimo servicio. Se está protegiendo a más de nueve millones de habitantes del Caribe colombiano que hoy estamos soportando 90 horas anuales sin luz. Esperamos que sea para que esto mejore, para que se tome el tiempo el gobierno y busque un operador que realmente dé la talla con respecto a lo que requiere la costa caribe. Primero los usuarios, segundo los usuarios, tercero los usuarios que tienen derecho a tener un servicio de calidad. Lo más apremiante ahora es iniciar las negociaciones de tipo económico con Unión Fenosa y además garantizar el servicio en la costa atlántica que ha empeorado. Ahora se espera que llegue una empresa con músculo financiero que pueda hacer las inversiones de 1.5 billones en infraestructura y así garantizar un servicio de calidad con tarifas justas. Encontremos el operador billón y medio de pesos con experiencia y en ese momento sí se comenzará a recuperar el servicio de energía del Caribe colombiano. Y ojalá llegue a la costa una empresa que de verdad sí le preste un buen servicio a los ciudadanos. El proceso de liquidación tardará unos 18 meses según la Superintendencia de Servicios Públicos.